Los dos clubes rotarios de la ciudad tenemos el compromiso de trabajar para, sobre todo para juntar fondos, para trabajar en la campaña para erradicar la polio. Rotary, Rotary International, desde muchos años, desde 1960, empezó a trabajar en Filipinas, después se unió con varias organizaciones para trabajar en erradicar la polio. Actualmente hay dos países vecinos, rimítrofes, Afganistán y Pakistán, que tienen casos de polio. El problema ahí es que es difícil llegar a esos lugares de pronto por guerras, por sus cuestiones de religión. Entonces es difícil vacunar a los niños ahí. Y ahí hay virus salvajes circulando. Hoy en día, con el transporte, con los viajes de un lugar a otro, en realidad el mundo corre riesgos de volver a tener polio. Y esto se evita con vacunaciones. Acá en la Argentina nosotros tenemos un plan de vacunación, los niños tienen un plan de vacunación. Es con una vacuna que se llama Salk, precisamente el 24 de octubre, que fue ayer, es el día del nacimiento de John Salk, que fue el que investigó y desarrolló esta vacuna. Y bueno, nosotros todos los años, Rotary, nos insta a que hagamos campaña para erradicar la polio y para concientizar en la necesidad que los niños estén vacunados para asegurar que no haya más polio. También ayer arribamos a este tema y decíamos, bueno, hace 40 años que no se habían detectado casos. Pero esto no quiere decir que el virus esté completamente erradicado. No, no está erradicado. Y en estos países, si uno lee, son poquitos los casos de polio que hay. O sea, polio que desarrollan en parálisis. Pero en realidad uno de cada 200 niños que tienen el virus en su intestino son los que desarrollan la enfermedad. El resto son transmisores. El virus es un virus entérico, o sea que se elimina por materia fecal. Y al eliminarse contamina aguas, puede contaminar alimentos, puede contaminar vectores. Y entonces un niño elimina, puede eliminar hasta 30.000 partículas virales cuando está enfermo. Entonces es relativamente importante la cantidad de virus que está circulando. Los casos de parálisis son pocos, pero la cantidad de virus que circulan por la cantidad de asintomáticos que hay es lo que nos tiene que preocupar. Contanos un poquito, Liliana, cuáles son entonces las acciones que ustedes llevan a cabo desde Rotary y más allá, por supuesto, de concientizar sobre la importancia de la vacunación en los niños. Bueno, nosotros también pedimos colaboración a la población. Si quieren, nuestras redes sociales, en Instagram o en Facebook. Tenemos los datos de una cuenta, si alguien quiere hacer aportes. Entonces nosotros ahí decimos que el valor de una dosis, o sea, no de una vacuna, sino del esquema completo de vacunación de un niño es más o menos 3.000 pesos. Entonces, bueno, si la gente, o sea, los ciudadanos de Volehuaychú nos quieren acompañar, quieren hacer su colaboración. Pero lo más importante de esto es que los padres lleven a los niños a vacunar. Eso nos interesa más, de pronto, que el aporte económico que puedan hacer, que también es válido. Es válido porque sirve para vacunar a más niños. Rotary este año quiere duplicar los fondos porque en realidad quieren ver la posibilidad de que se elimine de estos países. Y entonces, bueno, hay que trabajar para eso.